Como parte del Día Nacional de la Protección Civil, se llevó a cabo simulacros en diferentes edificios públicos de la ciudad de Veracruz. En la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social número 71, ubicada en la avenida Salvador Díaz Mirón, sonaron las alarmas y el personal, así como algunas personas que acudieron a consulta o a llevar a cabo trámites, desalojaron el inmueble. Como estaba lloviendo, la mayoría optó por quedarse justo en la entrada, es decir, donde pudieran cubrirse de la lluvia. Por su parte, en el Hospital de Alta Especialidad de la Ciudad de Veracruz también hubo movimiento al sonar las alarmas. Las personas desalojaron el área general y también urgencias. Cabe mencionar que también en Bachilleres de Veracruz se llevó a cabo dicho ejercicio, y lo mismo en el edificio de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Veracruz. El Simulacro Nacional 2022 se realizó en conmemoración de los dos sismos ocurridos en este día, con 32 años de diferencia entre uno y otro, y que dejaron fallecidos y damnificados. Para Imagen del Golfo, Laura Morales.